Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un vídeo que ha creado un poquito de polémica. Este es el tema de... Tengo los tokens con precio bajo y convertido. Se me han caído. Estos toques, las gemas, memes y demás son una payasada. Y no vamos a ningún sitio. ¿Vale? Entonces, encontramos y nos parece loable, opiniones de compren bitcoins. Guárdelos en donde sea, monederos fríos. No los recomendamos. En todo caso, un monedero tipo Electrum. Y os llegan palmando pasta con estas imbecilidades. Y razón no le falta. Dice, ¿por qué hay que comprar bitcoin? Fin de la regla fiscal que impedía meter bitcoins en las balances como ganancias. Aprobación de los ETFs. Fin del BTFP, que no sé qué es. El halving. Bajada de tipos posible. Bitcoin haciendo máximos. Y la peña comprando solana o la chufa esta que hemos visto de Genixxon. Y razón no le falta. Vamos a hacer un matiz a esto. Porque al final, vamos a ver, esto es un fruto juego. Como dice el señor de Valdeande, es un puto videojuego. Y efectivamente, es un puto videojuego. Es cuando llevamos mucho tiempo en mercados financieros. Te das cuenta de que esto es una chufa. Esto es un cachorre. Entonces, bitcoin, 67.000 dólares. ¿Qué esperamos que pase en los próximos años? Puede duplicar, puede triplicar. Perfecto. Metes tu pasta esta. Lo dejas ahí. Bitcoin, Ethereum y ya está. ¿Qué tienes que hacer a partir de ahí? No hagas nada. No veas vídeos, desenchúfate de la tele y dedícate a eso. ¿Vale? ¿Qué problema tiene eso? Oye, yo necesito dinero. Joder, te va a costar vender eso. ¿Vale? Te va a costar hacer un flujo de caja constante con bitcoin y Ethereum. ¿Por qué? A ver, tendrá sus ciclos de subida y de bajada. Porque, señores, todo esto tiene sus ciclos de subida y bajada. Estamos en el de subida. Pero luego puede venir una opción. Y el de bajada. Y a ti, de repente, te hace falta pasta. Entonces, con todo el dolor de tu corazón, tienes que vender eso. ¿Vale? Entonces, corolario a todo este tema. Oye, cógete un 10-15% de la pasta que tengas y juega con ella. Juegan mierdas que te van, que digamos, que te puedes forrar, generar un trading, etc. Y ese es un poco el planteamiento. Oye, pues, si este es capaz de llegar a los 15-20 millones de capitalización, pues al final lo tenemos en el torno de un dólar. Si hemos comprado 0,2, 0,3, 0,10, 0,05. Pues tú eres capaz de multiplicarlo por 3x4x5 en un corto periodo de tiempo. Y te dice, si también puedes perder. ¡Claro! Pero proyectos de estos, mierda coins, imbécil coins, tonto coins, meme coins, cuñao coins. Hacia abajo, cuando nacen, cuando están en el principio, hacia abajo tienen muy poco recorrido. Tienen recorrido hacia arriba. Te entraron pum. ¿Qué pasa? ¿Que por coger aquí 100 pavos te vas a arruinar? Pues no. Pero 100 pavos los puedes convertir en 1000. Así de claro. Es decir, nos parece más absurdo meterle en Solana que meterlo en mierda coins. Es decir, este, pum, otra vez la subida. ¿No ves? Tía Solana, maravillosa, no sé qué. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, meter en un proyecto que vale 100.000 millones y no se usa. ¿Vale? Fijaos. ¿Volverá a sus máximos? ¿Volverá a sus máximos? Bueno, a lo mejor aquí se cae. Entonces, tienes a todo el mundo. ¿Por qué la gente se ha metido aquí? Porque ha multiplicado por 10 o por 12. ¿Qué hace Solana? Nos la toca Solana. ¿Solana es una gilipollez? Pues claro que sí. Solana nos da exactamente igual. Entonces, tú lo que has hecho es comprar Solana por aquí. Cuando ha subido, ha subido por encima de los 40 y ahora lo tienes en 4 veces más o casi 5 veces más. Entonces, la gente gana más dinero con Solana que con Bitcoin. Pero estos son traders. ¿Qué estamos haciendo? Trading. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos gusta. Porque los tíos que están haciendo trading con Solana o con Pepe o con no sé qué son los mismos que estaban haciendo trading con las penny stocks hace 20 años. O con valores españoles hace 50. Son los mismos. O sea, que ahora es mucho más interesante. Entonces, ¿qué hace esta gente? Porque les gusta el cachoteo. Y lo alabamos. Porque la otra parte es cógete Bitcoin, cógete Ethereum, lo compras, lo metes en tu monederito y te olvidas de ellos 10 años. Y está. ¿Eso no tenemos claro? Lo nuevo que estamos diciendo es cógete un 10, un 15% de esto y juega con él. Porque ya no te vas a hacer rico con Bitcoin. Si tienes 10.000 dólares, vas a meter 10.000 dólares y dentro de 3 años vas a tener 20.000 dólares, 25.000 dólares, 30.000 dólares. Pero eso no te ayuda nada. Si te coges una mierda gema de estas asquerosas, que te multiplica por 50, metes 1.000 dólares y tienes 50.000. Y es una mierda. Y además no te va a doler venderla. ¿Cuándo hay que venderla? Pues cuando la listen en Binance. Y no te va a doler. ¿Por qué? No te decimos, no decimos, mete todo el dinero a lo loco. No, cógete un poquito y juega. Y además con ese juego aprendes a hacer trading, a hacer cositas. Es decir, ¿por qué comprar Solana, coño? Porque está subiendo. Porque está subiendo. Pues pues no ha hecho nada. ¿Por qué no comprar XRP? Porque no sube. Este, sí. Hasta que deje de subir. Cuando se caiga, pues lo vendes. Este, no. El otro sí y este no. A ver si carga. No. Sí. ¿Y de los memes? Pues aquí de todo. Hay de todo. Hay algunos que subirán un montón y otros que se matarán. Pero lo que es importante es saber cuándo entrar y saber cuándo salirse. Ese es el objetivo nuestro. Y jugar con estos memes es el objetivo. Fijaos este. Que ha subido, ha multiplicado por 16 y medio. ¿Vale? Y seguramente en algún momento lo ha multiplicado hasta más. Entonces, ¿dónde está la pasta de Book of Meme? Este es una puta mierda. Pues este, cuando ha salido a Binance, seguramente. Aquí está. ¿Veis? En Binance. ¿Y en Binance es donde está la pasta? A vivir. Binancegate.io. ¿Dónde empezó? En Radium, como algunos que tenemos. ¿Dónde ha acabado en Binance? Y aquí Binance Vendes. Y tanta paz dejas como paz llevas. Fijaos el recorrido. Aquí lo coges, lo vendes y te pidas a otra cosa mariposa. Y esto genera cash flow y estás entretenido. O sea, aquí lo importante es que no te pille. Pero hay que ser... O es que la gente invierte en cosas que son una chorrada. Tengo que seguir. ¿Cómo crees que el mundo progresa? Si fuéramos todos sesudos, entonces solo se invertirían en casas y en poco más que eso. Y en terrenos y no sé qué. Todos estos proyectos no saldrían. Estoy de acuerdo que es una gilipollía, la mayoría de estas cosas. Pero se aprende a hacer trading. Tenemos una oportunidad a las imbécil coins. Un 10%, un 15% si tampoco se trata de nada en otro mundo. Y volvemos a ver esta página dentro de 3-4 años, a ver quién está arriba y quién está abajo. Si lo triste es meterle pasta a proyectos que ya han tenido un pum. O sea, no me preocupa el Book of Meme. Me preocupa Dogecoin. ¿Qué cojones hay que invertir en Dogecoin? Si ya la han subido, la han pumpeado 3 o 4 veces. Ya no da pa' más. Ya no da pa' más. Así que démosle un proyecto a estas cosas que son proyectos pequeños y que en algún momento alguien los va a pumpear y lo vas a poder vender a un buen precio. Y tranquilito, no te preocupes. A un buen precio, tranquilo, relajado. Si esa es la idea. Si el valor vale 100.000 o 500.000 dólares, ¿a dónde crees que va a bajar? Solara, ¿cuánto puede bajar de los 100.000 millones de dólares? Puede bajar un montón, pero un valor de 500.000 dólares, ¿cuánto crees que va a bajar? Si no va a bajar nada. Y en algún momento alguien del proyecto, igual es un tío listo y es capaz de pumpearlo, llevarlo a Binance y pumpearlo a 100 veces más. Pues eso nos va a dar dinero. Bitcoin es para un tío que tenga millones. Pues si saca un 15% de media anual, fantástico. Pero si te quieres forrar, Bitcoin no es lo tuyo. Son las mierda coins. Mierda coins son las que únicas que te van a forrar. Tener suerte y ya está. Te la tienes que jugar. Te la tienes que jugar, ¿vale? Y aquí está la lista de los juegos. Y alguno de estos llegará muy lejos. Los que ya han llegado, los vendes y vas a por otro. Pero tranquilos, no los pongamos ofuscados. Hay mucha chufa. Claro que hay mucha chufa. En el mundo virtual como en el mundo real. Hay que ser simplemente adaptarse, aprendes, haces tonterías, te lo pasas bien, intentas ganar dinero y ya está. Venga, animarse. Un abrazo y hasta siempre. Campaña con Bitflex. Te registras con nosotros y participas en un concurso de Apple Watch Serie 9. ¿Vale? Es muy sencillito. Te registras, pulsas aquí, te llevas a la página de registro, correo, contraseña, eres mayor de 18 años y ya está. Te puedes además descargar la aplicación en Google Play y en iOS. No hace falta hacer el KIC. ¿Vale? Evidentemente, en una fase posterior sí, pero al inicio para hacer trading, para participar en el concurso, no hace falta hacer el KIC. Simplemente lo que tienes que hacer es te registras con nuestro link, depositas 50 dólares, o 50 Tether en este caso, ¿vale? Un mínimo de 50, haces un trade con derivados al menos y ya está. Y ya desbloqueas la oportunidad de ganar tu Apple Watch Serie 9. Es así de sencillo. ¿Vale? Apple Watch Serie 9, muy fácil. Te registras, depositas 50 Tether, 100 Tether, haces un trade con derivados, que hacemos nosotros habitualmente, una compra-venta de Bitcoin, con un poquito apalancamiento y ya está. Ya participas en el concurso y además no hace falta que hagas el KIC. Este es un chain, tanto de contados de derivados, que no te requiere que hagas el KIC. Así que apúntate y participa con nosotros.